Hola chavos, nuevamente aquí en Gol México, nuestra selección sacó una importante victoria y ganó 1-0 ante Uruguay por la última jornada de fase de grupos de los Juegos Panamericanos 2023. Por otro lado, Brasil derrotó 3-0 a Honduras por la última fecha del Grupo B del Fútbol Masculino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Estadio Sausalito de Chile. Los goles del cuadro sudamericano los anotaron Ronald Cardoso, Gustavo Martins y Tawán Lara. De esta forma, el Scratch sumó su tercera victoria consecutiva y aseguró su pase a la siguiente ronda de este certamen. Aquí los dos ejemplos de CONCACAF. Mientras que México avanza a la siguiente ronda, Honduras es eliminada. ¿Y cuál es lo curioso? Que la prensa hondureña hablaba mal de México. Decía que México no iba a pasar a las semifinales. Pero tres doritos después. Bueno, sin más, escuchemos el antes. México es un chiste. Pierde con Chile. Empata con los dominicanos. Apostaría mil dólares por Uruguay. Es que esta selección es una vergüenza. No tengo ninguna duda. Ninguna que los charrúas arrasarán con los mexicanitos. La selección mexicana SU-23 decepciona más que la selección mayor. El partido más fácil de la fase de grupos lo terminan empatando ante República Dominicana. Ya que sigue la selección cuatro veces campeona del mundo que es la selección de Uruguay. El primer partido fue contra Chile. Lo perdieron 1-0. Y el día de hoy empata contra República Dominicana. No creen que Uruguay le lleguen a ganar. Como escuchamos, así hablaban mal de México. Tanto la prensa hondureña como la prensa sudamericana. Pero al final México terminó callando bocas. Sobre todo de los hondureños, que a pesar que los paran goleando, siempre hablan mal de México. Ahora escuchemos el después. ¡Ay, mamita linda! Tres pepas. Brasil nos metió tres pepas. Hasta México pasó a la semifinal. Un equipo como México nos está superando. Y ahora lucharán por el oro. Cosas que nosotros no podemos hacer. ¡Qué pena, Johnny! ¡Qué pena! ¿Hasta cuándo veremos a México sobresalir? Es el único que representa a CONCACAF. O sea, que junto con Estados Unidos y los países centroamericanos, ¿para qué? Uruguay poco pudo hacer, aunque lo intentó hasta el último segundo el empatar el partido para avanzar a las semifinales. Peor, no corrieron con suerte. El partido terminó calientito ante la bronca de los sudamericanos que no aceptaron la derrota. El rival del tri será Brasil, quien quedó como líder del grupo B con paso perfecto, tres partidos y tres triunfos. El rival del tri será Brasil, quien quedó como líder del partido para avanzar a las semifinales.